Hola, ¿cómo están? Yo soy Cixela, esto es RockShock y estoy aquí con Galo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Yo pensé que iba a decir que es ganancia. Oye, platícame de Nata. ¿Qué es Nata? Nata es como mi banda, mi espacio, mi cuarto privado donde muy pocas personas entran. Nata es un grupo de rock and roll, metal, rock duro, experimentos, laboratorio. Nata es la otra banda que tengo aparte de Cuca. ¿En qué momento surge Nata? ¿En qué momento decides hacer un proyecto para ti? Nata surge como en el 98 en mi mente porque tenía muchas canciones que no podían entrar dentro de Cuca. Y de repente decía, bueno, a ver, tengo un estudio de grabación, tengo canciones y no las grabo. O sea, como que me cayó el 20 de que puedo grabarlas, no pasa nada y son mías. O sea, entonces empecé yo solo a armar todo, unas maquetas y eso. Y de pronto Cuca truena. Entonces le puse las canciones a Carlitos Avilés. Carlos me preguntó si él podía aventarse las letras. Porque todo lo que improviso, no sé, es siempre en inglés. Entonces tenía melodías, tenía algunas frases hechas, pero todo era en inglés. Carlitos se llevó esas rolas, hizo unas letras en español y como que sin querer nos pusimos de acuerdo. Y ya en Nata éramos dos, ya no era uno. Digo, oye, pues es una estupidez, mejor hay que invitar a Nacho. Y ya, invitó a Nacho a Nata y nos quedamos los ex-Cucos en Nata. Pero en mi mente yo tenía como una idea de que Nata tendría que ser lo opuesto a Cuca. En la mente de Nacho, Nacho quería que fuera como Cuca y Carlos estaba como en medio. Entonces eran muy buenas canciones, pero no estábamos como en la misma, no íbamos por el mismo camino. Entonces hubo como la primera ruptura con Nacho y metimos a un baterista que se llama Cristian Gómez. Cuando estaba Cristian ahí, yo cantaba. De hecho yo era el guitarrista y cantante. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto más fácil para mí. Invité a un gran amigo que tocaba la guitarra en la dosis, que era Tlemilco Lozano. No grabó, pero se aventó una gira con nosotros y tocábamos muchísimo. Carlos, Cristian, Tlemilco y yo. Hubo un receso muy grande y de pronto empecé a hacer canciones nuevas, pero todo lo que hacía era muy pesado, mucho más pesado. Mucho más pesado que el primer Nata e incluso era diferente que Cuca. Entonces dije, bueno, aquí se necesita una voz y un cantante y yo no soy. Entonces invito a mi hermano, Aldo Ochoa, que era el baterista de la dosis. Y ya nos quedamos como un cuarteto. Cristian, Carlos Avilés, Aldo y yo hicimos un gran disco que se llama Crudo. Por cuestiones de la vida personal de cada uno y sus ocupaciones. Porque Aldo daba clases. Mi hermano, así de rock and roll, era maestro. Ya quisiera ver cómo serán sus clases o cómo serán los niños. Pero en fin, era un desmadre porque no nos poníamos de acuerdo para tocar. Y me empezaba a desesperar porque yo quería tocar, pero no podíamos. Se vuelve a juntar Cuca y Nata se vuelve a perder. Y ya empezaron como muchas broncas personales en mi vida. Y me dieron ganas de ser Nata otra vez. Aldo la había agarrado a camino. Y Carlitos estaba como en 16 proyectos. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si me animo a hacer algo como nació en mi cabeza? O sea, yo con otras personas. No porque no quisiera tocar con ellos, sino... Quiero como quitarme la playera de Cuca al 100. O sea, no quiero que sepan que el guitarrista de Nata es el guitarrista de Cuca. Y no quiero que tenga Nata nada que ver con Cuca. Entonces, Cristian estaba ahí. Invitamos a Kello González y a un gran, gran amigo y gran cantante, Alexis Félix, que se había ido a vivir a Canadá y regresó. Él es de Mazatlán, estaba en Mazatlán. Le hablé, vente. Entonces, hicimos este disco. Ese disco tiene un año que se hizo, pero le hemos dado muy poca promoción. Entonces, agradezco que ustedes se puedan enterar que aquí está mucho de mi ser y de mi corazón. Me atrevo a decir que es... Si no, el mejor trabajo que he hecho en toda mi vida es de los mejores. Estoy súper orgulloso del resultado del disco. Es un disco muchísimo más pesado que el anterior de Nata. Me encanta. De verdad que estoy muy orgulloso. Todas las rolas fue hecha en Guadalajara, en mi estudio. El disco está lleno de mucho enojo, mucha agresividad. Y para mí fue como el momento más oscuro de mi vida. Y no podía, y si podía, y no podía, y si quería, y no podía. Y así fue como una lucha. Y ahí está. De verdad que se los recomiendo. No te estoy choreando. Si te gusta el rock duro, y el pesado, y el metal, o algo como en esa colonia del rock más agresivo, dale una oportunidad. Sé que te va a gustar. No vas a creerlo, pero si somos mexicanos, y somos de Guadalajara, y somos Nata, y te va a gustar. Muy bien. Esto es Choke, todo en inglés, producido por ti. Un niño bonito. Yo de dos años y medio, tres años. ¿Eres tú de verdad? Ahí está la foto. No miente, es él. Oye, pero ¿en dónde lo puede encontrar la gente? Está por todos lados. No está por todos lados, es un trabajo independiente. Lo encuentras en iTunes, en Amazon, y estamos viendo, han pasado muchas cosas de que sí, que sí me interesa sacarle una disquera, y después no, y una disquera grande lo quería, y después no. Entonces, lo encuentran en los toquines de Nata, y estamos viendo si lo puedo meter a MixUp. Aunque también se pueden contactar con nosotros vía Facebook, que es facebook.com.nataoficial, y pues de alguna forma se te hace llegar, pero lo puedes descargar. Neta, 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 es una chulada de disco. Oye, ¿y qué onda presentaciones? Entonces, ¿dónde los puede ver la gente? ¿Tienen planeado algo? Sí, yo quiero venir al DF, ha sido complicadísimo, no porque no haya espacio, sino porque no hay como dentro de Nata, es un rollo de que cada quien anda por todas partes, pero yo espero en este año sí mínimo venir unas dos, tres veces, porque urge, a mí me urge, no sabes qué rico es sacar el estrés y tocar, y lo hago con cuca, pero es muy diferente hacerlo con Nata, es como cuando vuelves a empezar, como ese nervio, esa emoción, y el rollo de que se te paran en frente y dicen, a ver, ¿y tú qué, cabrón? Y es como ese rollo de, ¿cómo que yo qué? Pues ahí va, y tienes que demostrar. Con cuca a veces se nos olvida porque la gente nos conoce, van a escuchar las rolas, pero con Nata es como todo ese reto de tocar en el barecito y condiciones más rudas, pero yo estoy listo, yo soy callejero y listo. Tú ya te la sabes, y pues a lo que venga. El rollo es que piensas que te la sabes y se te olvida, entonces es un gran reto, pero finalmente la música es mi vida, entonces pues listo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, escúchalo. Pues bueno, ya saben en dónde adquirir esto que es Choke, el tercer disco de Nata, tiene por ahí otros dos, búsquenlo en sus redes sociales, pues bueno, apoyar a las bandas nacionales, apoyar el talento, hay muchísimas y pues bueno, hay muy buen rock. Sí, nacen bandas por todas partes, de verdad que a veces se nos olvida que sí puedes encontrar calidad, o sea, no todo es la cumbia mezclado con lo electrónico y el tipo tiene tatuajes y dices, pero esto es una pinche cumbia, ¿va? Nata no es eso, Nata es una banda que se sube en cuatro tipos, sudan y tocan y gritan y todo, es la entrega total y para mí de eso se trata, entonces escucha este disco. Pues muchísimas gracias Galo, pues vamos a escucharlo, vamos a promoverlo y pues bueno, que llegue muchísima gente más a unirse a este proyecto tuyo. Sí, 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 muchas gracias. Pues bueno, esto es RockShock, nuestra página www.rockshock.com.mx, nuestras redes sociales Facebook y Twitter RockShock con la letra P al final, pues bueno, él es Galo, yo soy Cixela, esto es Nata, escúchenlo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!